Salom Israel, y gracias por su sintonía aquí, 15 minutos con el capitán, yo soy capitán Abiel, y a mi derecha, soldado Joel, hoy día vamos a hablar acerca del raíz de nuestro poder, el raíz de nuestro poder, vamos a empezar en el Salmo 40 y versículo 8, porque para nosotros tomar oportunidad para saber que es nuestro poder, nosotros tenemos que tener deseo, mira esto, el libro de Salmos capítulo 40 y 8, el hacer tu voluntad Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, so la ley está en medio, está supuesto estar en medio de nuestro corazón, el corazón realmente está hablando de la mente, alright, so tú tienes que tener un deseo, para qué, para hacer la ley, para tener la ley en ti, ok, para hacer la voluntad de Dios sinceramente con deseo, ok, de ahí, yo quiero que vayas a Génesis capítulo 4 y versículo 1, vamos a hablar en el principio el deseo, ok, acuérdate el deseo, y para darnos cuenta cuál es el raíz de nuestro poder, leer, leer, el libro de Génesis capítulo 4 y 1, conoció a Adán, a su mujer Eva, so Adán tuvo relación con Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, ahora están hablando de los diferentes trabajos, o dicho que Abel y Caín tuvo, so Abel tuvo el trabajo de mantener las ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, so ese trabajo realmente no es muy agradable, es para enseñar cómo son las cosas, nosotros tenemos diferentes trabajos, y qué pasa, a veces tenemos trabajos que nos agradan, y hay trabajos que son menos agradables, right, pero vamos a ver, y aconteció andando el tiempo, andando en tiempo sobre tiempo, leer, que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, so Caín trajo fruta hacia Dios para una ofrenda, leer, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, Abel trajo las ovejas, ofrenda de ovejas hacia Dios, leer, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agradado a Abel y a su ofrenda, so Abel, él le gustó, me encanta las ovejas, pero y Caín, Caín le trajo fruta hacia Dios, right, vamos a ver lo que dice Dios, pero no miró, pero no miró con agrado a Caín, so él no le miró agrado a Caín, por qué, leer, y a la ofrenda suya, y se enseñó, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante, so ahora Caín no le gustó que Dios no le gustó su ofrenda, ok, fíjate que para mantener ovejas requiere mucho trabajo, pero ahí en ese trabajo la oveja se agrada, son animales, ellos comunican contigo, pero un hombre no puede comunicar con la tierra, ok, tú estás ahí, 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 haciendo cosecha y todo, y tú tienes que esperar para recibir una fruta o algo, so coge mucho tiempo, so para Caín ver que Dios no le gustó su ofrenda, él se puso muy, le dio mucho coraje, alright, y también se sintió deprimido, porque todo ese trabajo, para que me menosprecien mi trabajo, come on man, so Caín tuvo mucho coraje, no solamente con Dios, pero con Abel, porque Abel, que es lo que tenía, siempre la oveja, va, viene, y él la está sobando, y la está cuidando, y bebe, y todo, y muy alegre, pero para cosechar en tierra, oh man, eso es algo muy difícil, sale, sale todos los días sucio, y todo eso, no, no quiere decir que con las ovejas, no, pero lo que estoy diciendo es que hay, ah, una comunicación con los animales, y la tierra coge mucho tiempo para que te, de, de fruta, lee, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te ha enseñado, y por qué ha decaído tu semblante? so ahora Dios se tenía que meter y decir, hey man, ¿qué te pasa? ¿por qué tú estás deprimido? lee, si bien y si eres, si bien y si eres, lee otra vez, si bien y si eres, no serás enlastecido, so hold on, ahora Dios le presentó, y le dijo, si tú haces lo que yo te digo, tú vas a estar bien, yo te voy a dar poder, ok, pero lee, y si no y si eres bien, y si tú no haces bien, lee, el pecado está a la puerta, tú estás rompiendo el mandamiento, porque lo único que él dijo es, haz lo que yo te diga, ok, pero ¿qué pasa? él no hizo eso, so, el raíz de nuestro poder es cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, lee esa parte otra vez, si bien y si eres, no serás enlastecido, tú vas a estar enlastecido, tú vas a ser aceptado, ok, lee, y si no y si eres bien, y si tú no haces lo que yo te digo, el pecado está a la puerta, o sea, el diablo te espera, ok, el diablo te espera, el raíz de nuestro poder es cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, esta Biblia es el raíz para nosotros tener poder con Dios, ok, vea Judí capítulo 5 y versículo 5, déjame enseñarte en los libros apócrifos, lo que dice acerca, porque las otras naciones sabían de esto, las otras naciones sabían nuestro raíz, el raíz de nuestro poder, lee, el libro de Judí capítulo 5 y 5, entonces dijo a Kior, el capitán de todos los hijos de Amón, deje mi señor y escuche una palabra de la boca de tu siervo, y voy a declarar hacia ti la verdad acerca de este pueblo, este pueblo se está hablando de quién, los israelitas, que son los morenos, los latinos y los indios nativos, lee, cual vive cerca de ti, y te habita, y habita los países de la colonia, y habita, ¿dónde? los países de la colina, y no saldrá ninguna mentira de la boca de tu siervo, ok, o sea, él está diciendo, listen, yo te voy a preparar para lo que es, yo te voy a explicar quiénes son esta gente que están allá en la aldea, en Jerusalén, o en el país donde Amón, el rey, o el capitán de Amón, estaba hablando, ¿qué es? Este pueblo son descendientes de los cardeos, y ellos habitaron hasta ahora en Mesopotamia, porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres, que estaban en la tierra de Cardea, porque dejaron el camino de sus antipasados, y adoraron al Dios de los cielos. El camino de los antipasados era, ¿qué? Seguir dioses ajenos, que Dios no le gusta. Entonces, si nosotros estamos siguiendo dioses ajenos, Dios no está con nosotros, Él no va a dar poder hacia nosotros, lee. El Dios a quien conocían, así ellos echaron de su presencia a aquellos dioses. Aquellos dioses ajenos. Y ellos huyeron a Mesopotamia, y habitaron allí muchos días. Luego, su Dios les ordenó que se aparten del lugar donde habitaban. Ahora, como Dios se presentó a Caín, y él le dijo, ¿cómo tener poder? Asimismo, Dios se presentó a nosotros por medio de Moisés, y él nos dio mandamientos para hacer lo mismo. Ok, lee. Y que fueran a la tierra de Canaán. Ahora, yo quiero que tengan, pongan en cuenta, ¿dónde nosotros estamos? Ok, estos son hijos de Amón. O sea, hoy día serían la gente japonesa. Ok, la gente de Amón, el general está hablando acerca de cómo esta gente está establecida en el mundo. Porque el capitán dijo, man, esta gente no han traído tributos, no se han revelado, ni siquiera ha mandado un emiserio para tan siquiera introducirse. Ok. Ok, ¿so qué pasa? Ahora, este hombre le está explicando al capitán, listen, yo te voy a decir quiénes son esta gente. Ok. ¿Por qué? Porque este hombre sabía el raíz de nuestro poder. Déjame enseñarte. Sigue leyendo. Y fueron incrementados con oro y plata y muchísimos ganados. Hold on. Ahora, porque nosotros mantuvimos los mandamientos. ¿Qué pasa? La Biblia dice que él nos dio oro, plata y mucho ganado, mucho venado, mucha comida. Ok. Ok, lee. Pero cuando una hambruna cubrió toda la tierra de Canaán, descendieron a Egipto y habitaron allí. Ok, eso ahora te está hablando cuando nosotros fuimos en el, había hambre en la tierra. Ok, lee. Mientras ellos fueron nutridos. Ok. Y se hicieron allí una gran multitud. Ok, eso nosotros crecimos. Alright. Baja al 17. Versículo 17. Y mientras ellos no pecaron ante su Dios. Ahí está el punto. Mientras nosotros no pecamos, ¿qué pasó? No pecaron ante su Dios. Ellos prosperaron. Prosperaron. Dios nos dio poder. Es raíz de nuestro poder. Es que? Seguir los mandamientos. Lee. Porque el Dios que aborrece la iniquidad estaba con ellos. Ahora, léeme el 20. El versículo 20. Ahora, por lo tanto, mi señor y gobernador, si hay cualquier error en este pueblo. Si nosotros tenemos iniquidad, si nosotros tenemos pecado, lee. Y ellos pecaron contra su Dios. Vamos a considerar que este será su ruina. Los otros naciones sabían que si nosotros estábamos en pecado, Dios no estaba con nosotros. Nuestro poder estaba removido de nosotros. Lee. Y subamos y nosotros los venceremos. Lee. Pero si no hay iniquidad. Si nosotros estamos siguiendo los mandamientos. En su nación. Pase adelante, mi señor. O déjalos quietos. Lee. No sea que su señor los defienda. Y su Dios sea por ellos. Y nos convirtimos en un reproche delante de todo el mundo. O sea, las otras naciones van a estar destruidas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar poder. Y Él va entre medio de nosotros. Ve a Proverbios 7 y versículo 1. Proverbios capítulo 7 y 1. Hijo mío, guarda mis razones. Y atesora contigo mis mandamientos. Ok. Eso atesora mis mandamientos. Lee. Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Y vivirás. Y tú vas a tener vida. Ok. No solamente vida en la tierra. Pero vida eterna. Ok. Lee. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lee. Lee otra vez. Y mi ley como las niñas de tus ojos. So, si tú quieres poder. El raíz de nuestro poder es que? Mantener los mandamientos. Ok. Yo espero que esta clase te ha dado inspiración para darte cuenta que si ustedes son israelitas. Los morenos, los latinos, los indios nativos. Ok. Ve a Mateo 4 y 17. Porque esto es lo que viene. El libro de Mateo. Capítulo 4 y 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y a decir. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. So, ese es nuestro mensaje. Ok. Arrepiéntete que el reino está cerca. Se está acercando. Tienen oportunidad para arrepentirse. Y arreglar las cosas. Entre tú y Dios. Con eso te decimos. Shalom. Shalom. Now they will seek the treatment of God. We are not black men. We are Israelites. That's right. Take care of us. Take care of us. And our children too. And our children too. We have abandoned. We have abandoned. How about you? How about you? People want to know. Who's the king? All nation of Israel. It's time to return to the Father. All nation of Israel. It's time to return to the Father. Now why they trying to make it so hard to serve God? You are when I say that I'm a Jew. It's our art. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more. It's our art man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts. And stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org. For more information, please visit www.israelunite.org. For more information, please visit www.israelunite.org.